Ustedes habrán visto que ayer en el Congreso de la Nación se veían caras nuevas porque juraron los nuevos legisladores que estarán representándonos a partir del próximo 10 de diciembre. La Cámara de Diputados le tomó juramento a los nuevos legisladores nacionales y consagró a sus autoridades. El bonaerense Julián Domínguez es el nuevo presidente del cuerpo. Esto no es mi partido, esto tiene que ser producto de los consensos que los argentinos alcancemos. Y el tiempo por el cual venimos a trabajar es construir un consenso sobre un modelo de país y si ese consenso no se alcanza, garantizar reglas de juego claras que garanticen siempre la preeminencia de la política de cara a la sociedad del pueblo argentino en contracara con los intereses oscuros que pretenden descondicionar la capacidad de la política. La profundización de la democracia y recuperar las rentas de la soberanía, que son la renta petrolera, la renta sojera, la renta estícola, la renta financiera, toda la renta minera en mi sector de trabajo. Creo que es hora de avanzar en eso con toda la fuerza y ese es el compromiso. Estoy contentísimo con haber, tener esta posibilidad de recuperar la mayoría en el Congreso de la Nación y recuperar la iniciativa parlamentaria. La vicepresidencia primera quedó para la santiagueña Norma Abdalá de Matarazzo y la vicepresidencia segunda para el radical Mario Negri. Que las medidas que se tomen tengan la progresividad de no castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad, que se hagan con el tiempo y la prudencia que corresponde. Así que esperamos un parlamento a donde de una vez por todas, aunque no haya uniformidad, haya consenso. Y de esa responsabilidad depende mucho de quienes legítimamente ganaron. La discusión se dio en la elección del vicepresidente tercero del cuerpo y en propuestas divididas quedó consagrada la diputada Alicia Siciliani del Frente Amplio Progresista. Yo creo que ha sido una discusión muy interesante. Lo que debatimos es si juntamos números para tomar un cargo o tenemos un proyecto político que nos hace importantes para tomar ese cargo. Creo que prevaleció la política. Estamos muy felices. Viene un tiempo, creo, interesante en la Cámara, donde podamos funcionar, aportar nuestros proyectos y colaborar para que esta Cámara funcione.